Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de cocodrilos, caimanes. Número 10. Aguas peligrosas de 2000. Un par de empresarios con más valentía que cerebroidean atraer tiburones, a continuación, saltar en una tabla de surf y paseos por el centro de la manada. A medida que se está filmando su documental, la diversión se ve interrumpida por más de 10 metros de cocodrilo de agua salada que empieza a comerse surfistas y novias de surfistas alguno de ellos logrará regresar a la civilización. Número 9. Caimanes mutantes de 2013. Cuando dos familias rivales en las cercanías de los ríos principales de Luisiana descubren especies nuevas y muy agresivas de caimanes, deberían olvidarse de la lucha para destruir a estos reptiles peligrosos. Número 8. Trampa mortal de 1976. Yad es el responsable de un hotel situado en mitad de los pantanos de Luisiana. Pero no es exactamente un hostelero al uso, posee un voraz caimán al que alimenta con una carne muy especial, la de los clientes del establecimiento. Film Affinity. Número 7. Cocodrilo de 2000. Un grupo de chicos y chicas van a pasar unos días de vacaciones en un gran lago a borde de un barco de recreo. Sin embargo, algo inesperado alterará sus planes. Unos cazadores furtivos destruyen un nido de huevos, sin saber qué son las crías de un monstruoso cocodrilo. La criatura, en busca de venganza, emprende una serie de despiadados ataques contra todo lo que se encuentra a su paso. Film Affinity. Número 6. Mandíbulas de 1999. Cuando un hombre es comido vivo por una criatura desconocida, el guardián local se une con una paleontóloga de Nueva York para encontrar a la bestia. Añade a la mezcla un filántropo excéntrico con una inclinación por los cocodrilos y, ya lo tenemos. Este lago remoto y tranquilo es de repente el foco de una intensa búsqueda de un cocodrilo con un gusto por los animales vivos, y las personas. Número 5. El caza cocodrilos, misión salvaje de 2002. Un satélite espía norteamericano cae en Australia en una zona infestada de cocodrilos. La CIA sospecha de una pareja de aventureros como espías. Film Affinity. Número 4. Un asesino en serie de 2007. En un remoto lugar de África existe un depredador que ha acabado con más de 300 vidas humanas. Inspirada en un caso real, la película relata la historia de un equipo de televisión americano que se marcha a África para hacer un reportaje. El horror comienza cuando el productor, el cámara y el resto del equipo se internan en el río. Cuanto más se acercan al sujeto de su noticia, más se aproxima la muerte. Número 3. Blackwater de 2007. Basado en hechos reales. Grace, su novio Adam Hille, su hermana pequeña, pasan las vacaciones en un lugar remoto de el norte de Australia. Acompañados por Jim, un experto guía, deciden adentrarse en un pantano. De repente, su barca se vuelca y en medio de la confusión, Jim desaparece. Los tres jóvenes descubren que han sido atacados por un cocodrilo. Desorientados y exhaustos, Grace, Adam Hille emprenderán la lucha por la supervivencia. Número 2. La bestia bajo el asfalto de 1980. ¿Un cocodrilo gigante ataca Chicago? Todo comienza cuando un bebé cocodrilo penetra en el sistema cloacal de la ciudad, tras ser arrojado a un inodoro. A lo largo de los siguientes 12 años estuvo creciendo y viviendo en este ambiente, hasta que una compañía química decidió deshacerse de unas hormonas del crecimiento con las que habían estado experimentando. Número 1. El territorio de la bestia de 2007. Pete, Michael Barton, es un periodista americano que hace un reportaje sobre la industria turística en el norte de Australia. Allí se unirá a un grupo de excursionistas y a su hermosa guía, Kate, Radha Mitchell, para realizar un crucero por un río que atraviesa un parque natural australiano. Todo transcurre con normalidad hasta que, de repente, el barco es sacudido por un descomunal cocodrilo salvaje y se encalla en un islote. Cuando cae la noche, el grupo se convierte en una presa fácil para la bestia, y comienza una feroz lucha por la supervivencia en uno de los lugares más inhóspitos del mundo. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de cocodrilos, caimanes, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima.